Buenas tardes, señor presidente, como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas a Quintana Roo, su casa donde tanto le apreciamos. Las coincidencias de su gobierno y del gobierno de Quintana Roo en su origen y objetivos han permitido un trabajo en equipo que mucho le reconozco y aprecio, pues juntos trabajamos en buscar la mejor calidad de vida de los y las quintanarroenses. Compartimos la prioridad de combatir a la pobreza, la lucha frontal contra la corrupción y la búsqueda permanente de la paz social, con un enfoque más preventivo de las causas del desorden y del delito. Como usted, tengo la convicción de que la democracia es el elemento principal para el desarrollo de un buen gobierno. Como lo señaló el filósofo romano Marco Tulio Cicerón, creo firmemente que la libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo. Esa fue la vía por la que asumí el cargo de gobernador hace ya poco más de cuatro años contra viento y marea. Siempre seremos garantes de que el voto libre y secreto de las y los ciudadanos se respete, que sea la voluntad popular la que marque el camino de los gobernantes. Por ello, públicamente le reitero mi absoluto apoyo a su propuesta de suscribir y honrar un acuerdo nacional en favor de la democracia. Mi gobierno continuará observando y respetando el cumplimiento irrestricto de las leyes en materia electoral. El cambio y la transformación es una responsabilidad que debemos asumir entre todas y todos. Aquí no hay otro espacio que el de trabajar de la mano, cumpliendo con la encomienda que el pueblo nos dio. Por lo tanto, las relaciones entre el gobierno de Quintana Roo y el gobierno de México son y seguirán siendo de confianza mutua, comunicación, respeto y colaboración estrecha. Entiendo la política como la suma de voluntades de un trabajo en equipo que dé frutos y resultados. Así lo hemos hecho. ¡Gracias!